hola gente como están bienvenido a mi canal soy van y hoy continuamos con esta serie de destiny best in detroit sigan dándole me gusta a la serie y yo se la voy trayendo diariamente y no la vamos a dejar sin terminar como no todavía no déjame decirle como otras series vamos a esta fue la serie que dejamos en stand by porque nos recibió mucho apoyo el primer episodio el segundo si tuvo suficiente así que se lo traigo acá de nuevo y con esta serie tenemos cuatro series activa en el canal que tal y bueno vamos a seguir con esta hermosa serie la historia me está encantando del juego también hay que investigar todo 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 vamos vamos no confío mucho en este señor porque este sino si se acuerdan en el primer episodio llevas dos semanas fuera esto es un desastre haces las labores del hogar lavas cocinas y cuidas a maldita sea y ahora donde diablo fue la mocosa alis 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 aquí estás ella es alis tienes que cuidarla su tarea bañarla toda esa mierda oíste citó comienza abajo y luego sigue arriba y la feminista si jugarían este juego estarían con la sangre en el ojo por cómo lo trata este señor igual no confío mucho en este señor porque ahí me salió porque se acuerdan que dijo que dice que le atropelló un auto a este robot cuando lo lleva a arreglar para mí el que le atropelló fue él no el show no un auto tenemos que hacer los deberes de la casa no si porque es mujer verdad triángulo escanear la vajilla fue el servicio depende lo que necesites a mí me la encargamos algo sí sí puedo conseguir a bien bien aunque apretar ahí sí sí y para abajo te la llevo mañana que estará encargando el señor no uy qué graficazo miren la esponja ah tenemos que lavar como es desliza el dedo ajá así tú 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 ... lavando jaja jaja no para no me diga que tengo que hacer esto con todos los platos bien las chiquitas nos están mirando sospechosamente Alice Cambié de lugar la cámara La puse un poco más cerca Y más al costado Así que veamos Qué tal, ¿no? Si veo que me gusta la dejaré así más seguido No le podemos poner Veneno a su cerveza Dice que le llevo una cerveza Pero yo quería ver qué más cosas hay No me deja ver, ¿no? Porque se acuerdan cuando al principio del episodio Me dejaron ver todo y como que había un montón de acciones Para hacer acá Vamos a hacerlo esperar Oh, mira, está viendo Qué grosso Está viendo una película, creo que no Llemosles unas chelas Igual ahora me está cayendo un poco mejor el señor Parece que Dentro de todo no es tan malo, creo Creo Dice, llévalo unas Ah, listo, completado Ah, no, ya no me cae bien ¡Lárgate de aquí, maldita sea! Regresaré a mis labores No Me dijeron que sea un robot bueno, gente Pero No puedo ser un robot bueno Si me tratan así Eso necesito para mi alfombra Activa el explorador Revisa el patio de atrás Alis Deja de hacer eso de inmediato Uh, no lo soporta el señor Se me pidieron que sea un robot bueno Porque siempre me lleva al límite Siempre al límite Recoge la basura Uy, no me cae este señor Si pudiera envenenarlo, lo haría El bote de basura está Acá Y ahora sí vamos a la basura, ¿no? Que está acá Ahora sí Me pidieron que saque la basura también Así que lo vamos a hacer Me gusta la interacción de este juego ¿Por qué no tuvo tanto... Limpio el mostrador? ¿Qué es un mostrador? Esto, ¿no? No puedo creer que no haya tenido tanto... ¿Cómo se dice? Publicidad Es como el Play of Tale Que fue un juegazo Pero no tuvo la publicidad que necesitaba Porque es un juegazo Y ahora qué más me falta Limpio la cocina Acá Ya sabemos, hacemos un capítulo por día No nos apuramos en terminar el juego Lo disfrutamos Ahí vamos Recoger, mi hijo Me pidieron que saque la basura, ¿no? Ahí vamos Y acá es cuando me atropellaron ¿Qué es esto? Crito car Aplicación Tarjetas de crédito Es como que debe, ¿no? Como cosas que tiene que pagar Nosotros le endeudamos más Porque al principio solicitamos algo No sé qué Pero solicitamos Qué graficazo, gente ¿Qué es eso? Un coso de una máquina, ¿no? Como que están Construyendo algo ahí Ahí están construyendo ¿Qué dicen? Ah, lo que ven en el cartel Lo que quieren construir Me hicieron Hacer las tareas de una mujer O sea ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me voy Me voy a que me atropellen Ahora tengo que entrar de nuevo a la casa Supongo Y Me van a decir Acá está Me sale Revisa el patio atrás Ok Lo metemos Hola, señor opresor Permiso Vengo a hacer mis deberes No, para Antes de reportarme con Todd Tengo que revisar el patio de atrás Así que chupala, Todd Vamos a revisar Creo que era opcional Revisar el patio atrás, ¿no? Sí Así que vamos Hacer las tareas opcionales Y después nos concentramos No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está defectuoso nuestro robot? Ahí está ¿Qué le pasa a Todd? Se está muriendo Mientras nosotros venimos A recoger la ropa Qué graficazo, gente Y eso que salió el año pasado, ¿no? Creo Esas niñas un dolor de qué? Vuelve a lavar la ropa Ok Qué lindo patio que tiene, ¿no? Su mesita Yo haría desafíos Retos Si tuviera un patio así de bonito Va, no tan bonito Ahí está un poco sucio Puede ser que el señor lo maltrata Clima Juego Juguemos a algo ¿Hoy no irás a la escuela? Ah, no me responde No me responde Uh, la bullimos Y que claro ¿Cómo vamos a hablarle de escuela? Así nunca se empieza una conversación Empezamos bien con el juego Y con lo de la escuela La cagamos Ahora me voy a lavar la ropa Ahí me recuerdo con todo Ok Nos quedan dos objetivos Venir por acá No Sí Y meternos para lavar la ropa acá al costado, ¿no? Que sería Donde pude haber entrado Acá El señor se le está muriendo Pero que espera ahí Por ser mal Por ser un opresor ¿Y ahora? Uy, esa publicidad ¿Qué está viendo? No entiendo las miradas O sea, viste que si a cada rato Eso sería drogas, ¿no? Red acetona, litio, tirio, ácido, clor Pagamos No quiero que toques mis cosas Me pone nervioso No lamento tos Así que no te metas en mis putos asuntos Si no quieres verme mal ¿Me quieres hacer enojar? No tos Es un drogadicto Es falopero como Pablo Es un drogadicto Uh, pero entonces el señor ya no se está muriendo Pero estos objetivos eran opcionales No eran los principales El principal era hablar con Todd Que estaba ahí metatose Esas son tareas opcionales Que me pidieron hacer Ahí está, se sigue muriendo Vamos a hablar con Todd Porque esa es la tarea principal Lo demás era opcional Ahí está Ya terminé todo aquí abajo Continuaré a... Ah, nos mandan a hacer aquí No entiendo que le molestaba Viste que queríamos ver la tele Y le molestaba Que vamos a la tele Es más, mirá Nos vamos a quedar al frente del tele ¡Quítate de aquí, maldición! No lamento tos No volverá a suceder ¡Qué bien hecho que esté el juego! ¿Vieron? Me puse al frente de la tele Para molestarlo Y se enojó Aunque está muy bien hecho ¿Qué es esto? Ah, ya la habíamos visto Vamos allí, va Sube robot Muy bien Sube la escalera Ahí ya está subiendo Ah, no Soy yo el que lo maneja Es que Tiene tan buenos gráficos Que no sé si soy yo O el juego Bueno, primero Primera parte Acá Organiza Tiende la cama Recoge el tesoro Bueno, vamos a organizar ¿La chiquita toca la guitarra? ¿O había un hijo? ¿O este es el lugar de Del señor? Me gusta El fútbol americano Siguiente El valor de una vida Ok Nada fuera de lo común Ah, todo esto se lee Bueno, no quiero leer ahora Porque leer no es para androides Si los androides no se rebelan Contra su amo Es un milagro, ¿eh? Porque lo tratan muy, muy mal Tomar Hacer Quiero tomar esto ¿Qué onda? Ahí está el señor drogadicto Trastorno de conducta Una pistola ¿Tiene este señor? 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 No sé yo, ¿eh? Dice que desbloquea hasta un diálogo Acción Suele de ayudar Este señor Parece que se va a Suicidar Y vamos a tener que evitarlo, ¿no? Hablándole Ahí está la niñita Se vamos investigando Porque hay muchas cosas para hacer, ¿no? Acá, organizar Uy, qué rico Papá Frita Me hizo de hambre No entiendo No entiendo Las cámaras Viste que acá Ya todo cambian Las cámaras Como mostrando algo Que Para que veamos ¡Rapidísimo! Estendió Eso ya leímos Y quiero ver acá Que todavía salía algo más Acá no hay nada Pero acá salía cuadrado Activar Uy, qué bueno Aquí no necesito ¿Qué es eso? Eso de algún juego, ¿no? Como Ah, por culpa de los robos El desempleo aumenta Ahí mira Ahí puede ver la tele Lo que no le dejó ver el otro Que a ella le gustaba Así que le dejemos Para que siga viendo Bueno, parece que Yo pensé que iba a salir una acción Ahí está Esa es la planta Que están construyendo acá al lado Y todo eso nos va a servir Para evitar que se suicide El hombre, supongo, ¿no? Organizar Estamos haciendo todo lo posible Para evitar que se suicide el hombre Me gusta Porque este hombre drogadicto Tiene trastornos mentales Por lo que sabemos Así, haciendo una repasada rápida ¿Qué está viendo? Vea Pone cara de sospecha en todo Eso no me agrada Ventila la habitación Será prender el ventilador, ¿no? Supongo Ventilar Ventilar No ¿Y cómo se supone? Ah, tengo que abrir la ventana Ventilar Veamos si hay una ventana para abrir El hero Ahí está Ventilar Listo Perfecto Vamos a la siguiente habitación Estamos haciendo lo que un ama de casa hace ¿No estabas abajo? Ay, no No me tengo que ir Mierda Tenemos que limpiar el baño Y acaba de salir Debe estar de todo Bueno, menos mal no lo muestran Porque es asqueroso Su propia cara lo hizo Y se hizo que es un robot ¿Ya limpié el baño o qué no? Este Sí, ya limpié Y ahora Dos opciones Acá Vamos a esta que está abierta Limpio el baño Ordena No sale que es opcional Así que este Va mal que es opcional Que creo que es este Y Un auriculo Ahí está No exageres, Alice ¿Qué está dibujando? Una casa Allá en una escalera Con una luz Arriba Como tratando de alcanzar el sol ¿Será que su mamá falleció Y quiere alcanzarla? Y ahí no entiendo Al parecer te gusta leer Ah, te gusta leer Ah, ya está Es que como me cambia la cámara No me cambien Que esta cámara está perfecta Ok Enciendamos la cama Que no encontremos nada raro Nos mira sospechosamente La chiquita No tenemos dulce, nena Así que no te preocupes Dulces no hay Eso sí Acá no vamos a encontrar Ventilar Sí, pero primero Vamos a hablar con ella Porque nosotros Somos un robot Con sentimientos Así que vamos A hablar con ella Vamos con un osito Tiene una calabra Ahí arriba No habla Bueno No hablas No hablas Ventilemos Hacia arriba ¿Qué es lo que mirás? Desloqueaste un diálogo A acción Suelen ayudar Debe ser con la chiquita, ¿no? Sí, mira Desloqueé una acción Para hablar con la chiquita Habla de Alice Ya no queda Limpiar el baño Factual Amistosa Seguro éramos amigas Antes de mi restauración Tal vez podamos Volver a hacerlo Yo preguntaba por su mamá ¿Y tu mamá? Vámosle así de una ¿Llegará a casa pronto? Neutral Tan neutral Amable Vamos, vamos Ya va a empezar a hablar Nombrar a Cara No Parece tranquilo Nos la juguemos Ay, la cagamos Ay, la cagamos Se lo fue Ah, no Perfecto ¿Saben que si nos dio Un chip de memoria Será que se acordará Ah, no Pensé que nos iba a dar Un chip de memoria Algo así Que se acordará Lo que pasó Esa llave ¿De qué será? Piden ma introducción a todo Ah, esta era una tarea Ahí está Para esto era A ver ¿Qué encontraremos acá? Parece que conocimos a la madre ¿No? 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 El padre se hizo así Porque falleció la madre ¿Y eso qué es? Es ella ¿Cómo el ojo? ¿Qué? Ahí Ahí aparecemos nosotros Ella nos mató Ah, no No entiendo O ella nos mató O ella O por salvarla a ella Nos atropellaron Yo creo que así, ¿no? No creo que la chiquita La haya atropellado Esto cada vez se pone más turbio A Alicia Alicia en el País de la Maravilla Uf, esto cada vez se pone más turbio Y parece indicar que ella fue la que nos atropelló ¿Cómo vamos a limpiar el baño? Parece que Cuando estaba cruzando la calle Nosotros fuimos a su rescate Y Y sí, hizo que nos atropellen Y por eso lloraba Se siente culpable Sí, eso debe ser Ah, eso no van a Eso no pueden hacerlo Qué vagos que son Trapea el piso Ahí veo el coso para atrapiar Hacer todo esto nos va a servir A la larga para Para aprender a limpiar Para Parece que van a tener que salvar Que el señor tiene una pistola Y seguramente Tiene tendencia a suicida Así que lo van a tener que ayudar Salvándolo Me gusta hacer capítulo El capítulo está durando más que el anterior Limpio el baño Ya está hecho Dice tarea opcional Listo Vamos a hablar con todo Se hicimos todo Esta puerta Ah, ya Esa puerta era del baño Estación de noche Mi robot parece que está Recopilando información Mira esos graficazos, gente Aquí no son unos graficazos ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando ¿Crees que tu papá es un arrastrado? ¿Ah? ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar ni cuidar a la familia? ¿Crees que no me esforcé para que todo funcionara? Pero no importa mi esfuerzo Llega alguien y manda todo a la mierda Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias ¿No es así? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, linda Lo siento Lo siento Sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que te amo O sea que vieron que había una imagen de la chiquita que tenía el ojo rojo Era ese que el padre la había pegado Ahí, ¿qué hicimos? Dice B Ah, sí, ahí desbloqueamos lo de verde del arma Acá hicimos todo, ¿no? Creo que hicimos todo, todo, todo Hicimos todo Dice Cara B el arma Ya la vimos Desbloqueado Cara B una forma de De bajar Ah, ¿sabes que eso no...? Ah, mira, al principio no faltó algo No di bola al principio, no faltó algo Ah, no, pero ese era otro capítulo Vamos al siguiente y dejamos ahí el episodio Y esto se me está enredando el cable Ahí está Oye, es que lo... Cambié la cámara y la PC ubicación Y el cable del auricular Es largo, pero como la dejé lejos La PC como que... Tarda en venir Ahí está nuestro compañero Yendo a una mansión Fue así, ¿imaginen que el futuro sea así? Bueno, gente Acá En esta casa tipo GTA Vamos a dejar el episodio de hoy Ya saben Si les gustó la serie Si les está encantada Dejen su me gusta Dejen sus comentarios Que yo lo voy a estar leyendo Y respondiendo Si están suscritos Al canal Suscribanse Para más videos Y nos vemos pasado mañana Con el siguiente episodio Es que subimos un día Fortnite Crash Y al otro día Subimos Minecraft Y este juego Así que bueno Nos veo mañana Adiós No sé si me verán las manos Porque como cambié la ubicación De la cámara No sé si me verán las manos T fired A ¡Suscríbete a mi canal! No sé si me ha gustado ¡Suscríbete al canal!